La serie de Silvia Pinal se estrenará el próximo 24 de febrero y la primera actriz reveló ante las cámaras. De hoy que en dicho melodrama se contará absolutamente todo con la verdad, incluso se atreverá por primera vez a hablar del noviazgo que tuvo con Emilio Azcárraga Milmo. Según en propias palabras de Silvia Pinal, el señor Azcárraga Milmo la amó mucho y recordó como le gustaba que ella le cantara canciones de amor. Estuve presente en su vida incluso. Hasta el final, reveló Silvia Pinal ante las cámaras de hoy visiblemente conmovida.